Tiro libre. Samayoa que cruza el balón. ¡El cabezazo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la universidad! ¡Osorio cerrando bien la pilsa! ¡Un testarazo en la 16.50! ¡Y los universitarios en 17! ¡Jaxen arriba en el marcador! Cuando Marquén se había subido filas, cuando apretaba, cuando hacía la presión alta, se viene con lo que mejor le gusta hacer al equipo universitario. Primero la jugada del contragolpe. Rápida, tres toques y tienen que estar pisando el sector contrario. Y segundo, el laboratorio. Lo manejan, lo trabajan muy bien entre semanas, se lo había contado. Y ahora, ese trabajo de Ramiro Cepeda, pues cuaja perfectamente con una saga que no llega. Una pelota que toma muy bien la comba. La característica de Pedro Samayoa le pega con la comba hacia afuera, tratando de hacer salir al guardameta. Este no sale, se queda anclado. La defensiva que no llega. Y Osorio, exacto, puntual, preciso. Lo citaron a las tres en punto. A esa hora llegó. Solamente el parietal izquierdo, balón para adentro. Ya gana la uno a cero. Y con esto, la universidad sería finalista del torneo de apertura. Adelante, Luis Giovanni. Sí, sin duda alguna explotó acá la afición que le va a la Universidad de San Carlos. Por uno de los referentes en la continuidad, en cuanto a los minutos que ha tenido Osorio, aquel que manda, el que está siempre atento y el de la experiencia. Y por eso la modo de celebración, ¿no? Porque conoce la universidad, no solo por el momento en que tiene la pelota y por la forma en que lo cabecea y prácticamente vence al guardameta marroquín del conjunto de los Leones. Ahí lo celebra Cepeda. Ahora, Eric Mejor González, el técnico de Marquense, platica con su asistente. Veremos cómo puede componer, porque ahora lo pierde Marquense. Tendrá que abrirse más, si es que quiere todavía pelear en esos minutos de la primera parte. Esa anotación que tiene ganando a la Universidad de San Carlos. Bueno, entonces, Jorge, ¿qué genera esto para Marquense? Obviamente la presión ya está inclinada a ellos. ¿Cómo manejar el partido o lo que queda de este primer tiempo para los universitarios? Mantener ese mismo compás, seguir con la agresividad para buscar la segunda anotación. Sí, pero debe evitar que la universidad le juegue a lo que más le gusta. Esto, la jugada de contragolpe, tratar de llegar de tres toques al sector contrario y sobre todo evitar las faltas, porque ya vimos que el laboratorio de la U en dos que llevan, los dos han sido realmente importantes para el equipo universitario. Marquense no se debe desesperar, está un gol de forzar a la larga también. O sea, tiene lo propio, puede manejar el partido y todavía es bastante temprano. Realmente apenas llevamos 20 minutos del primer tiempo. La saca Nico Martínez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!